Este dolor que embarga hoy a la madre y a la abuela de Akin David, que hoy pues estamos aquí en este kinder en la colonia Brisas del Bosque, en la aldea El Carmen. Este menor pues falleció producto de que pues una bala perdida cayera en su vivienda anoche y él estaba pues ya descansando, según nos ha comentado su abuela, estaba descansando alrededor de las nueve y media, la bala ingresó por el techo y los familiares pues percataron que estaba ya muerto este menor Akin David, pues cuando la madre que estaba en el otro cuarto llegó a la cama y miró pues ensangrentado ya a este menor de tres años de edad. Vamos a platicar con la abuela, pues entendemos el dolor. Doña Cristina nos explicaba qué fue lo que pasó anoche. El cuerpo de su nieto fue entregado ya en la morgue alrededor de las tres de la mañana. Explíquenos un poco qué fue lo que pasó anoche. No, yo, yo lo que sé es que mi hijo, mi nieto estaba en el hospital y lo entregaron ya como a las tres de la tarde ya, ayer. Y ahí los familiares del esposo de ella lo llevaron para velarlo un rato allá en la otra familia. Y ahora a las seis de la mañana lo trasladan para acá. Sí. El Akin David Guevara López de tres años de edad, ayer a las nueve y media de la noche pues ocurrió esta tragedia. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Él estaba acostado y ella estaba en otra cama jugando con la otra niña. Cuando el niño estaba dormido de lado, cuando de pronto Javala entró por el techo, le pegó en la cabecita al niño en el sentido. Ahí estaba ensangrentado el niño cuando ella lo vio.